Jorge Álvarez Maínez. Si antes del tercer debate, el próximo diecinueve de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina en favor de Xochitl Galde Ruiz y destina todo, todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galdez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Y lo reitero, declinar en favor de Xochitl Galdez y ceder nueve millones de spot para radio y televisión que le restan al partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil y así ganar con claridad y con contundencia la presidencia de la República con Xochitl Galdez, lo hacemos convencidos por México. A cambio de ello, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura.